¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Analizamos en esta ocasión uno de los cuentos más famosos de Julio Cortázar, Continuidad de los Parques, que está incluido en el volumen final del juego, publicado en 1964. Julio Cortázar fue un escritor argentino, no obstante había nacido casualmente en Bruselas en 1914 y murió en París en 1984. Es uno de los principales representantes del denominado boom de la literatura latinoamericana en los años 60 y es autor de varios libros de relatos. Bestiario, Final del Juego, Las Armas Secretas, Todos los Fuegos, El Fuego, Octaedro, Alguien que anda por ahí, Queremos tanto a Glenda y Desoras. Y es además autor de una serie de novelas, Divertimento, El examen, Los premios, Rayuela, 62, Modelo para armar y Libro de Manuel. De manera que lo dicho y comenzamos. Continuidad de los Parques es probablemente el cuento más conocido de Julio Cortázar. Una narración en la que se intercalan, se superponen o se comunican dos planos, el plano de la realidad y el plano de la ficción. El cuento, muy breve, de dos páginas apenas, narra lo que suponemos que son los últimos instantes en la vida de un lector que está leyendo los capítulos finales de una novela, cuyos protagonistas son dos amantes, hombre y mujer. El relato comienza en el plano de la realidad. Alguien lee los últimos capítulos de una novela, tranquilamente sentado en un sillón, en un estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, es decir, cerca de un bosque. Este bosque o parque es la principal clave del cuento, porque en la novela que lee ese lector existe también otro bosque u otro parque en donde se dan cita los dos amantes. De ahí el título del cuento, Continuidad de los Parques. Es decir, la vegetación espesa, que oculta todo lo que sucede en su interior, es un elemento de conexión con ambos mundos, el real, el de la persona que lee la novela, y el novelesco o imaginario, el encuentro de los dos amantes en un bosque. Otro elemento clave es el tiempo en esos dos planos. De nuevo, el tiempo real, el del lector de la novela, y el tiempo novelesco, el de los dos amantes, que se unen al final en un mismo tiempo. Fijémonos en que el lector de la novela se pone a leer por la tarde, y los dos amantes se han encontrado en el parque también sobre la misma hora, puesto que en determinado momento se dice empezaba a anochecer. El siguiente elemento común a los dos planos es el mayordomo. En el plano real, el personaje ha discutido una cuestión de aparcerías con el mayordomo. En el plano fantástico, hacia el final del cuento que estamos leyendo nosotros, se alude también al mayordomo. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Nosotros, los lectores, nos hemos hecho una idea de la vida o del contexto del personaje que lee la novela, porque el cuento se ha encargado de proporcionarnos las suficientes pistas. Ese personaje que lee la novela, sentado en su sillón, es propietario de lo que suponemos una gran finca y una magnífica casa. Es decir, se trata de un terrateniente o de alguien con grandes propiedades, puesto que la narración dice que esa tarde, el personaje que está leyendo la novela había escrito una carta a su apoderado y había discutido una cuestión de aparcerías con el mayordomo. Una vez que los amantes ocultos en una cabaña de ese bosque han trazado y repasado su plan de asesinato, el del marido de la mujer, ambos amantes se separan. La mujer se dirige al norte y el amante al sur. La senda opuesta, se nos dice en el cuento. Y los demás elementos de conexión entre lo real y lo novelesco o lo fantástico empiezan a acumularse, pero no de forma indiscriminada, porque la identificación total del plano real con el plano fantástico o novelesco no se produce hasta el final, en uno de esos finales inesperados y contundentes, muy propios de los cuentos de Julio Cortázar. Esos elementos son la casa, los perros, el mayordomo, el porche, la galería, la escalera alfombrada, los ventanales y finalmente el sillón, la cabeza del hombre que asoma por encima del respaldo del sillón y la novela que está leyendo. Pero, hasta el último instante, con la alusión al sillón y a la cabeza del hombre leyendo una novela, el lector no confirma que se ha producido una conexión absoluta entre lo fantástico y lo real, de tal forma que un plano ha invadido el otro. El plano fantástico ha invadido completamente al plano real. En conclusión, diríamos que Julio Cortázar ha elaborado una narración perfecta y sorprendente en la medida en que consigue unir la realidad y la ficción e incluso consigue jugar con el lector, puesto que ese personaje que lee los últimos capítulos de la novela en los que los dos amantes se encuentran y urden asesinar al marido de ella, podríamos ser también cada uno de nosotros los lectores que leemos el cuento de Julio Cortázar, en el que asistimos a la reunión de los dos amantes que planean asesinar al marido de la mujer y en el que vemos un lector que lee e imagina ese encuentro. Y así hasta el infinito, como en una pesadilla o un sueño interminable de cajas chinas. Y esto es todo por hoy, espero que haya sido de interés, de manera que nos vemos en un próximo vídeo.